Música Es Saral Sates Salazar, estoy en grado 11 Sena. Para mí haber regresado al colegio significa muchas cosas, son muchos sentimientos encontrados a la vez, enseñanzas, es saber que durante estos dos años que estuvimos ausentes del colegio nos enseñó a valorar lo que es el colegio, nuestros compañeros, nuestros maestros, lo que es compartir con las personas, interactuar con diferentes tipos de personas que nos ayudan a crecer, tanto de manera intelectual como de manera personal. Ya más de la mitad del país con las secretarías más grandes porque ya entró Antioquia, Bogotá, entra Cundinamarca, que son las que tienen mucho más beneficios, en el cafetero entró full. Y bueno, se me adelanta el secretario, pero yo iba para allá decir, tuvimos la posibilidad de decidir a qué zona o qué región acompañamos. Y para nosotros desde el Ministerio era muy importante estar haciendo presencia en el EICAPT, riguroso desde las secretarías, ha sido un ejercicio también de mucho compromiso de los rectores, de los padres de familia, no es sencillo. Estos dos años no han sido fáciles, han sido muy duros y para ustedes, para el impacto en el proceso que están llevando educativo y preciso el momento de la vida, este evento que nunca vamos a olvidar, que nos tocó vivirlo, pues marcan en la historia de nosotros que ya somos yo muy seguramente más grandecita que muchos de los que están acá, pero nosotros tenemos ya un ejercicio de una vida profesional y vamos contando y contaré, sí, yo contaré en la historia mía profesional que cuando fui y se necesita, pues dos años estuve con el tema y que preciso se atravesó y tocó paladear todos los temas de la pandemia.